Por supuesto, vamos a la Cámara de Diputados. Héctor Guerrero, adelante. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti en el auditorio. Pues en estos momentos se lleva a cabo la votación de los consejeros electorales que integrarán el nuevo Consejo General del INE, cuatro consejeros de los once que lo conforman. Y va el noveno bloque de diputados que está votando. Es que están votando de 50 en 50 debido a las medidas sanitarias establecidas por la emergencia del COVID-19. Entonces, el salón de plenos de la Cámara de Diputados no está lleno. Están llamándolos a votar de 50 en 50 diputados. Va el noveno bloque. Falta un bloque más para que concluya esta votación y puedan ser electos los cuatro consejeros electorales que ya acordó proponer la Junta de Coordinación Política hace un par de horas al pleno de la Cámara de Diputados. Solo para recordarte, se está votando por Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Fas Mora y Uc Kip Espadas Ancona. Ellos son los cuatro personajes que están siendo sometidos a la votación del pleno de la Cámara de Diputados para ser integrantes del Consejo General del INE, Carla. Vamos a repetir parte de esta información, mi querido Héctor Guerrero. Ya votaron las dos terceras partes y cuando se vota, ¿qué ocurre? Se tiene que terminar la votación de todos los diputados. Lo que se tiene que alcanzar es las dos terceras partes de los votos totales. Hasta el momento, Carla, por ejemplo, se han registrado 397 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, pero no ha concluido la votación. En apariencia podríamos adelantar que sí se van a alcanzar las dos terceras partes y serán ratificados estos cuatro nombres que hemos mencionado. Sin embargo, hay que esperar a que concluya el proceso legislativo de la votación y la presidenta de la Cámara de Diputados haga el anuncio oficial de cuántos votos obtuvo esta planilla de los cuatro integrantes del Consejo General del INE. Exactamente. Vemos imágenes de Héctor Guerrero en la Cámara de Diputados. Hay que esperar a que concluya la votación. Sí se podría alcanzar la mayoría. Y entonces, los cuatro nombres de los próximos consejeros electorales que anunciaría la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados serían Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Martín Fernando Fass y Uquip Espadas. Pero volvemos contigo un poco más adelante, Héctor. Seguimos pendientes, Carla. Muchas gracias.